Hola, bienvenidos una vez más a cupones y más tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Lunes, septiembre 30. Si no estás suscrito a mi canal, si es la primera vez viendo uno de mis videos, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me regales un like. Muchas gracias por estar viendo uno de mis videos. Y bueno, este sería ya el cuarto video que estoy subiendo el día de hoy, por si no has pasado a ver mis videos anteriores. Te invito a que pases a verlos. Y bueno, estamos aquí en la tienda de Family Dolar. La tienda es Family Dolar y vamos a estar agarrando unos productos que nos van a quedar por centavos o a un buen precio. Creo que es a un buen precio y creo que vale la pena. Si tú eres de los que compran el día sábado y crees que en tu tienda va a durar para el 5 off en 25, pues puedes aprovechar esos cupones que nos pusieron en la aplicación de Family Dolar porque son buenos productos. Bueno, vamos a comenzar por este producto de Gain. Este producto de Gain me llama la atención porque nunca he probado uno que diga que tiene Summer Watermelon Essence. No sé ni a qué huele. Este está por $3.20, pero este está por $3.00. Para este, para la aplicación de Family Dolar, descárgatela con tu información personal, tu número de teléfono y cuando vayas a pagar vas a poner tu número de teléfono en el kitpad donde se van a descontar los cupones que previamente le hayas dado. Lo vamos a escanear. Ok, miren, está a $3.00, pero tenemos un cupón digital. Uy, ¿dónde está mi cupón? Ahí está. Ya le di clip. De $2.00 en la compra de uno que se ve así. Ok, ese es el cupón de $2.00 en la compra de uno. Quedándonos este producto por $1.00. Y es una botellita grande, no está pequeña. Nada que ver, nada pequeñita. Tiene 24.3 onzas por $1.00. Creo que vale la pena. Así que me voy a estar llevando una por $1.00 después del cupón de $2.00. El siguiente producto también que tenemos un buenísimo cupón, no me lo voy a estar llevando, pero se los voy a compartir aquí, es este de Ajax. Este creo que está con precio de $2.00. $2.70. Vamos a escanear. Vamos a escanear para ver el cupón. Recuerden, recuerden siempre escanear sus productos antes de comprarlos, solo para verificar. Miren, este está con el precio de $2.75. Y tenemos, hay un cupón de $3.50. Déjenme ver, porque yo tenía pensado que teníamos un cupón de $3.50. Vamos a ver este de Palmolive. Miren, ahí está el cupón de $3.50 de Palmolive. Está haciendo, creo que glitch mi aplicación. $3.50 en la compra de dos productos, ya sea Ajax o Palmolive. Si a ustedes les interesa súper bien para esta oferta. Miren, vamos a ver si aplica para este Ajax moradito. Ok. Yo no me lo voy a estar llevando. Recuerden que también ya les compartí, miren, ahí está. Les compartí oferta, este, miren, si encuentran los Ajax en liquidación, si hay Ajax en liquidación, este azulito, pues les va a quedar gratis. No les va a quedar con ganancia. Miren este, si encuentran este Palmolive también en liquidación. Hay chicas que han estado encontrando esos Palmolive en liquidación. Pero, aquí en mi tienda creo que no hay. Si los encuentran en liquidación, estos productos les van a salir gratis. Nada más necesitan llevarse algo para que, pues, no se vea que, porque se los están llevando gratis. Ok. Entonces, déjenme escanear este Ajax. A ver si aparece el cupón ahí. Sí, miren, ahí está. Este Ajax tiene el precio de $2.75. $2.75. Si vamos a hacer la matemática súper rapidísimo. Tenemos $2.75 por $2. Serían $5.50 menos $3.50 del cupón. Te quedarían por $2 dólares o $1 cada uno. $1 cada uno. Este de Ajax, que es más económico que el Palmolive. El Palmolive cuesta $3.75 y este $2.75. Entonces, te quedaría por $1 cada uno. Si tienen la tienda de dólar general, ayer les compartí video en la tienda de dólar general. Y nos están quedando, creo que es este mismo, por $0.50. Ayer les compartí el video. Pasen a ver el video. Así que ese sería otro buenísimo cupón. También $2 cada uno. Súper bien. El siguiente producto que también nos está quedando buenísimo, buenísimo, es para este producto del Down. Esos productos del Down tienen el precio de $3. Voy a poner esto por acá. Estos creo que van aquí a $1. Los voy a poner aquí. Ok. Estos están con el precio de $3. Está este pequeñito, Platinum, con el precio de $3. Este tiene 12.4 onzas. O está este de $3. Me voy a llevar este porque está más grande. Miren. Está con el precio de $3. Ahí está. Entonces, me voy a llevar este. Y para este tenemos un cupón digital disponible. Ok. Un cupón digital disponible. Dame un segundito. Vamos a escanear los productos. Recuerden siempre escanear los productos. Ahí está el cupón de $3.50 para el Ajax y el Palmolive. Por si ustedes quisieran aprovechar o quisieran aguardar ese cupón para el día sábado. Para sus compras del 5 off en 25. Ok. Y bueno, vamos a escanear este del P&G. Este producto. Miren. $3. Y tenemos un cupón digital disponible de $2. Que se ve así. $2 en la compra de uno. Así que nos va a salir este producto por $1. Creo que es un súper, súper precio por $1. Este producto. $1. Facilita de realizar. $1. Precio regular $3. Así que te vas a estar ahorrando lo que serían $2. Así que llevo dos productos de $1 aquí y $1 acá. Ok. Vamos a ver si encontramos los Palmolive. Si encuentran ustedes los Palmolive en liquidación. Les puede salir gratis. Pero no creo. Porque aquí la última vez que yo vine. Estaban los Palmolive en liquidación. Y yo me los llevé. Yo me los llevé. Aquí no encuentro los Palmolive. A ver, estos cuestan $3. $2. Bueno. A ver, este calificará el cupón. Vamos a ver. Miren, aquí están como marcados en liquidación. Esto $5.70. Este $6.70. Vamos a escanear. Ok. Un segundito. No, no hay cupón para esto. Pensé que había cupón. Pero bueno. También otro producto que no creo que esté tan mal el precio. Serían los productos de Suavitel. Suavitel están con el precio de $4.00. Este producto. Este ya sea el amarillo. Este mismo. Bueno, bueno. Aquí está marcado $4.25. Vamos a escanearlo. Este es Suavitel de 46 onzas. Vamos a escanear. Rápidamente. No se les olvide de regalarme un like. De verdad que lo aprecio mucho. Este sus likes. Muchas gracias. Ok. Y bueno. Aquí está cupón de $2.00. Miren. Está $4.00. $4.00. Lo que sería el Suavitel. Menos este cupón de $2.00. Este Suavitel te va a salir por $2.00. Creo que es un súper, súper precio también. Por si ustedes quieren aprovechar. Yo no me lo voy a estar llevando. Pero les dejo saber esta información. Después del cupón. Este Suavitel. Este o este. Les va a salir por $2.00. Así que no está nada mal. Precio regular $4.25. Pero está marcando por $4.00. Ok. Otros productos que también nos están saliendo por centavos. Por centavos, chicas. Van a ser los rastrillos. Yo aquí ya tengo los rastrillos. Los rastrillos de la marca Chilet. O penos. Estos o los de hombre. Los que tú quieras. Este o los de hombre. Pero va a ser uno porque el cupón es límite de uno. Ok. Vamos a escanearlo. Ok. Vamos a escanearlo. Miren. Escaneamos rápidamente. Y miren. Está el cupón. De $3.00. En la compra de uno. Este tiene el precio de $3.45. Nos saldría a $0.45. Ahí está. O este de hombre a $3.45. Nos saldría a $0.45. Cualquiera de los dos. Les va a funcionar. Miren. Ahí está. Bueno. Ahí están los cupones. Así que. Esa sería. Otra. Es una de las ofertas. De mejores cupones. Que tenemos aquí. En Family Dollar. Déjeme tomarle. Captura de pantalla. Este cupón. Ya si quieres tú. El producto de. De hombre. Lo puedes hacer. Miren. Ahí está el de hombre. Hay uno de $1.25. Pero aquí yo no veo. De $1.25. Ok. Ahí están los productos. Que califican. Ahí está el de $3.25. Que está aquí. Bueno. En el ACO. Se muestra que está $3.25. Pero aquí está $3.45. En la tienda. Ok. Si a ustedes les interesan. Los Small Spaces. Para los Small Spaces. Están con el precio. De $3.25. Y tenemos un cupón digital. De $1.50. Quedándoles por $1.75. Por si a ustedes les interesa. Así que. Vámonos a pagar. Esta compra. Y bueno. Ya realicé la compra. Nada más estuve trayéndome. El jaboncito de Down. El Gain. Y los rastrillos. Así que. Por todos estos productos. Estuve pagando $2.45. Un dólar por el Gain. Un dólar por el Down. Y $0.45. Por los rastrillos Gillette. Espero que la puedan realizar. No te olvides de regalarme. Un like. Muchas gracias. Por estar viendo. Uno de mis videos. Que tengan un hermoso día. Y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.